¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Danny97 y luego de varios meses inactivo ahí por problemas personales y también que me bloquearon la cuenta, estaba un poco decepcionado y de mal humor. Gracias a Dios recuperé mi cuenta que la tenía bloqueada de YouTube y aquí estamos hablando y expresando todo lo que siento hacia el deporte, lo que más me apasiona. Y ahora platicaremos acerca del boxeo, que este próximo viernes 23 de febrero en el Parque de la Industria, la promotora Apex Boxing realizará una gran cartelera donde traerá boxeadores nacionales como internacionales. Entre ellos destacan la figura de nuestro boxeador Chapin Lester Martínez, quien se está entrenando en Las Vegas nada más y nada menos que con el equipo de Terrence Crawford, uno de los mejores o si no, algunos lo consideran como el mejor boxeador libre por libre del mundo. Como también ahí está nuestro compatriota, el profesor Esaú Diegues, un guatemalteco que emigró al país norteamericano en busca de un mejor futuro y que ahora está en el equipo de entrenadores o de profesores en la esquina de Terrence Crawford, así como de otros boxeadores reconocidos mundialmente. Pero bien, vamos a hablar acerca de este próximo viernes 23 de febrero, quienes pelearán en esta gran cartelera, ahora se los muestro. Por si alguien vive en los alrededores de Antiguo Guatemala y que va a ver este video y que va a ir a la pelea, puede escribir en los comentarios para que me lleve o me dé un calón como se dice coloquialmente aquí en Guatemala. Y ahora vamos a ver qué boxeadores estarán participando en esta velada boxística. Bueno, y la cartelera empezará entre compatriotas guatemaltecos enfrentándose entre sí. En este caso, Juan Manuel El Toro Méndez buscará su octava victoria como profesional cuando se enfrente al boxeador Bilia Aceituno. Esto será en los pesos super ligeros. Así como también en ese mismo peso, Juan El Mulo Yoc se estará enfrentando al salvadoreño Ricardo El Diamante Cortés en los pesos super ligeros. Y en la tercera pelea, el guatemalteco Alex Miller buscará su novena victoria consecutiva con récord indicto cuando se enfrente al mexicano Luis Alvarado Morales. Y ya entrando en las peleas estelares de la noche, veremos a dos combatientes, a dos Eduardos, pelear por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos super welter. Y se trata del costarricense Eduardo Sánchez Ramírez que buscará su novena victoria como profesional. Pero también está el venezolano Eduardo Cordobés quien busca ese título vacante. ¿Quién de los dos ganará la pelea? Pues ahí estaremos para presenciar este gran enfrentamiento. Y ya en la pelea cubo estelar, uno de los boxeadores guatemaltecos reconocidos en nuestro país como lo es Pablo Echeroqui Macario, estará buscando su novena victoria cuando se enfrente al costarricense David Jiménez que viene como favorito, tras un récord de 14 victorias y una sola derrota. Esta será una electrocutante pelea de antesala a la pelea estelar de la noche. Y para cerrar con broche de oro, nuestro máximo exponente nacional como internacionalmente, Lester Martínez, buscará su décima séptima pelea consecutiva ganando, pero para eso tendrá que enfrentarse al colombiano Rubén Angulo quien ostenta un récord de 11 victorias, 8 derrotas y 2 empates. Pero cabe resaltar que las últimas 3 peleas las ha logrado ganar el colombiano. Y para ello está en juego el título latino del Consejo Mundial de Boxeo de la CNB. Lester deberá derrotar al boxeador de 25 años de edad, 3 años menor que Lester, en esta emocionante velada boxística que seguro traerá buenos reflectores a nivel internacional. ¿Por qué lo digo? Porque será transmitida por la cadena mundialmente, una de las mejores del mundo como la es ESPN. Así que atentos este próximo viernes 23 de febrero. Y también lo podrán observar en las cadenas nacionales como son Tele 11 y Radio Sonora por si vas conduciendo en el automóvil. Y a los que podremos, ojalá, primero de Dios así sea, observar ahí en persona este evento deportivo. Y bueno amigos, esto ha sido la información que les tenía. Pues veo muchos canales deportivos y ninguno está hablando de este acontecimiento que se realizará en unos días. Suscríbete al canal por si aún no lo has hecho y eres nuevo. Bienvenido, que estaré volviendo paulatinamente a subir más videos del deporte. Se vienen los Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América, muchos deportes. Bendiciones.